Aquí seguimos en el show de Nelson Sabor en primera clase, Nelson Javier. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Nosotros en el programa tenemos la presencia de, podríamos decir, la activación sensacional de la nueva comunicación con legalidad, que es un hombre que está en el derecho y también hace su función de opinador y lo hace bastante bien. Independiente, señor Nelson. Muy independiente. ¿Y por qué tan independiente? Muy independiente. Es importante la independencia. Licenciado Joel Adames está con nosotros y el tema a tratar, Javier, ¿cuál es? Joel Adames, bienvenido al show de Nelson. Joel, hay una situación en el día de ayer, el ministro de Turismo declaró que se solucionó el tema de los taxistas y Uber en el este de la República Dominicana. ¿Cómo estás? Y vamos a dilucidar esto en lo que tiene que ver con la parte legal y en sentido general. Primeramente, buenas tardes a los televidentes. De lo que se ha convertido, y todo el mundo lo sabe, que esta es una costumbre. ¿Cómo así? La costumbre hace en ley. Este programa es una costumbre de más de 15 años. 20, 23. Casi 30 tiene todo ello. Esto es una costumbre. Ya el televisor se marca solo. El diablo. Se marca solo. Sí, ya tiene su nombre hecho y ha mantenido. Además, ha hecho la transformación de introducir talentos jóvenes que muchos... Es el problema de la comunicación, que no es el tema mío. Es el problema de la comunicación que no quiere darle paso al nuevo relevo. Ya están descontinuados, están despasados. El COCO siempre ha apoyado, ha impulsado. Eso es bueno. Todo el tiempo. Eso es bueno. Y con relación al tema que nos compete, el ministro de Turismo, en el día de ayer, anunciaba en su cuenta de red social Twitter que había llegado a un acuerdo con el sector transporte. Entiéndase sindicalista, codotatur y azonadores, que es el asunto de los hoteles. Y Uber, a través de su representante para Centroamérica y el Caribe, Silvia, que es la representante de Uber en Centroamérica y el Caribe, incluyendo República Dominicana. Y había anunciado con bombos y platillos sobre ese acuerdo. Lo cual nosotros lo visualizamos desde el aspecto legal, que vendría siendo el ministro una especie de mediador. ¿Por qué? Porque dice la ley 63-17, que es la ley sobre movilidad y transporte terrestre, que tiene que ver con el tránsito en todo el territorio nacional de la República Dominicana. Ordena que sea el Intran. El Intran no estaba ahí, en ese acuerdo. Sí, el Intran estaba presente, pero que el Intran es el juez. Pero el Intran asumió dos roles, juez y parte. ¿Cómo así? Porque para nadie es un secreto que el director del Intran, Rafael Arias, es juez y parte porque es un sindicalista activo que el gobierno de Luis lo premió. Lo premió en el Intran con la ayuda que él le dio políticamente. Entonces, ese impase que se dio en el Este y que se está dando en Samaná, en otros polos turísticos, fue fruto de que el Intran no asumió su rol por compromiso de intereses con los sindicalistas que es al sector que él pertenece. Conatra. Conatra, Juan Marte, compañía. Antonio Marte. Juan Marte de aquí, de Santiago, perdón. Antonio Marte. Juan es más tranquilo. ¿Qué sucede? Que mientras estaba ese impase, se estaba dando lo que le llamamos el conflicto de intereses privado, 100% privado. Sí. En donde los sindicalistas veían a Uber como una amenaza y los clientes veían a Uber como una salida alternativa para ahorrar el costo, como una solución. Es que es sencillo. O sea, viene un alemán. Sí. Un alemán, así como nosotros podemos ir a cualquier país del mundo, va a buscar la alternativa que tenemos desde nuestro país de origen. Bueno, el servicio y a costo. Y economía y seguridad. Claro. Ah, que te digan en un país, no, no use esa empresa que tú utilices internacionalmente, usa la de aquí. No, espérate. El conflicto era tan agudo, y quizás muchas personas desde afuera no lo observaban, el conflicto era tan agudo que tuvo que intervenir el ministro de Turismo por la gran concentración de intereses que habían en el sector privado, entre el sector sindicalista y el Uber, que el Uber es una realidad, es una plataforma que es real. Pero que son dominicanos que manejan el vehículo y que dan el servicio, a pesar de que el mediador, el intermediario es Uber, pero eran dominicanos. Sí, lo que pasa es que, recuerda que Uber tiene una plataforma y tiene una tarifa, un tarifario totalmente distinto, que el monopolio que tenían los sindicalistas, que ellos eran que imponían las leyes, se la imponían al intranque, es evidentemente quien tiene la facultad, quien es el juez, mediante la ley 63-17, de trazar las políticas con relación al tránsito, porque la misma ley lo ordena, pero a este joven, a este director, ser premiado por el presidente con ese cargo, entonces se convierte en juez y parte. ¿Qué pasa? La gente se pasa a veces. Yo vi, señor Nelson y Joel, un meme ayer, la gente se pasa si no juegue. Dice que el organigrama de la República Dominicana, sindicalistas, taxistas, después el presidente y después todo lo demás. Así no, pero... Dice que estaba por encima del presidente, es una falta de respeto. No, es que si no, porque el sector sindicalista para nadie es un secreto. Una falta de respeto. Que te paraba un país, ¿qué pasa? Pero para. Claro, ¿qué pasa? Que entonces, ¿cuál fue el acuerdo que arribaron a través de ser intermediario el ministro de Turismo? Al acuerdo que se arribó fue que los taxistas tradicionales, los sindicalistas, se iban a unir a Uber, a la plataforma de Uber. Sí, sí, ese fue el acuerdo. Y que tú podías solicitar el servicio de ellos a través de la plataforma de Uber, pero ¿dónde está el factor beneficioso para los sindicalistas? Que pueden operar de las dos modalidades. De las dos modalidades. De la ordinaria. De la ordinaria y a través de la plataforma de Uber. Los yandajearon ahí. Sí, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el factor más crítico? Hay que ver por cuál de los dos tarifarios ellos se van a elegir. Porque, por ejemplo... No, es que a la hora de que el cliente va a ver el precio. Sí, no, pero Santiago... Pero si yo no lo solicito por la plataforma de Uber, lo solicito por la plataforma de Uber, por la tradicional. Ah, no, hay demanda. No, ya no. Ah, entonces, ¿qué es lo que se tiene que aclarar? Que todo sea aplicado por el tarifario de Uber, aunque yo lo pueda hacer de manera tradicional. ¿Por qué? Porque entonces le da la potestad a los sindicalistas a que sigan abusando de esos turistas. Y ese escándalo tuvo tanta repunte que era un problema tajante en las aguas internacionales. Por eso conflicto que el sector turista veía eso y decía, pero es un desastre. Eso pone un peligro de mi integridad física. Claro, sí. Entonces, por eso el ministro de Turismo intervino. Pero ahí quien tenía el tranque del juego es el director del Intran, Rafael Arias. Ese era quien tenía el tranque ahí. Yo, ahora mismo, en Santiago específicamente, la gran mayoría de taxistas usan la base de taxi y usan Uber también. Sí, eso es real. Los tres sistemas. Uber, ¿cómo le llaman al otro? Drive, ¿cómo le llaman? Sí, Drive. Drive o en Driver. Y el de la base. Pero recuerde que ya aquí en Santiago, por ejemplo, que fue uno de los primeros municipios, en los primeros municipios que se dio esa modalidad, en donde los taxistas tradicionales también formaron su propia plataforma. Y tú lo llamas directamente a la plataforma de ellos. All right. Claro, vamos a decir, en las bases tradicionales, que todo el mundo la conoce aquí, para no mencionar ninguna, ya por lo menos dos de ellas tienen su propia plataforma. Ah, sí, sí, tienen una plataforma. En mi taxi, por decir una, tiene su propia plataforma. En una app. Ahora bien. Que eso está muy bien. Una app. Ahora bien, ¿cuál es el problema en donde consiste? Que no es lo mismo yo irme a una esquinita, hablar por un micrófono que venía al show de Nelson. No, claro. Independientemente de que ellos fueran tradicionales, Uber lo arropa. Sí. Porque es que la tecnología que tienen ellos no es lo mismo a la que estos muchachos tradicionales han implantado. Hicieron un esfuerzo extraordinario de poder ajustarse a un nuevo tiempo y formalizar su propia plataforma. Y me preguntaré, licenciado Adames, esa fórmula de tener en ocasión cuadros personalizados, base de taxi, ¿eso lo ampara la ley? No lo ampara la ley, claro que no. Eso lo impusieron los sindicalistas. Es un abuso, ¿verdad? Claro que sí. Y el Intran, como le dije, el Intran, a través de la ley 63-17, que es la ley actual vigente, que le decimos la ley de tránsito, pero que se llama la ley de transporte y movilidad. Tiene siendo como un mamotreto, porque tiene cinco años y no ha funcionado todavía. Pero no se ejecuta por el Intran. No se ejecuta por el Intran, porque el Intran lo tiene frenado, porque el Intran quiere embalar con Dios y con el diablo, porque como el Intran es sindicalista, esa ley ordena, por ejemplo, incluso que esa misma ley es la que ordena a que los sindicalistas tengan que constituirse en empresa. Esa ley es que lo obliga. Entonces ellos se constituyeron como empresa, entonces ahora ellos quieren que Uber se constituya como empresa también. Pero entonces, oye, oye que relajo es. El problema en sí no era que Uber pagara impuesto o no, era que se beneficiara a los sindicalistas, porque ¿cuál fue el acuerdo? El acuerdo fue que ellos se integren a Uber. ¿Ya ese fue el acuerdo? Señores, esto es delicado y es penoso. Estaban luchando por algo y ya los sindicalistas se van a unir a Uber y ya se resolvió. Entonces el problema no era Uber, el problema era que los sindicalistas, esos de allá, no estaban recibiendo y querían también, entonces querían tumbar a Uber, no lo lograron. Y déjeme decirle, fácilmente la tarifa en esa locación del país se eleva. Claro. Porque ahora los que son Uber van a cobrar igual que las bases tradicionales. Claro, entonces hay un factor muy importante, dos. Número uno, Antonio Marte llamó hace varios días, llamó a la base de, a la plataforma de Uber, lo llamó como que es una plataforma dedicada al lavado de activos. Después el video dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo. Entonces, aparte de eso, Juan Marte físicamente no estaba representado en esa reunión. Antonio Marte. No, no, Antonio, Antonio, perdón, siempre lo confundo con el monito de equipo, cierto, muy decente, mucho cariño y respeto para él. Antonio Marte no estaba representado físicamente, pero quien representaba a Antonio era Aria. ¿Cómo? Rafael Aria. ¿El director? ¿Ese era el representante de Antonio Marte? ¿Ese es uno de los gallos de pelea? De ahí fue que salió. Yo creo que... El director del Intran salió de Antonio Marte y de su federación sindicalista y obedece a eso. Entonces, hay un factor... Ha surgido algo, a ver si tú tienes la información concreta, que hay un sindicalista que está cobrando... El que cobra el 80. 80 mil pesos. Sí, sí, que cobra 80. En Intran, como asesor. Sí, sí. Antonio Samora, Santiago Zamora. Cobro 80, sí, cobro 80. Santiago Zamora. Sí, cobro 80. O loco. 80 mil pesos, supuestamente. De Conatra. De Conatra. Entonces... Ah, pero entonces hay problema. A Rafael Aria es que ponga eso claro. No, no, no. Y a Binader, que suena eso. Rafael Aria fue premiado por el presidente Binader porque él le sumó a su campaña electoral, a su candidatura presidencial. Le sumó a la candidatura, pero le está restando. Ustedes saben mejor que nadie que si yo invierto hay que darme mi taja cuando el candidato llegue. Entonces, a él le tocaba esa plaza, esa cuota, se la dio el presidente a los sindicalistas. Entonces, lo que trajo fue una revolución que de casualidad no se ha desatado en unos asesinatos. Y entonces, ya cuál es el reto. Porque grababan y ya no se ha mandado. ¿Cuál es el reto que tiene ahora ese acuerdo que está pendiente de firma? ¿Cuál es el reto? El reto es el siguiente. Ajá. ¿Acatarán de manera unipersonal los taxistas en la práctica? ¿Acatarán ese acuerdo? Bueno, vamos a esperar entonces. Vamos a ver. Lo que me molesta es que esa misma práctica que está allá. ¿Está en Samaná? Camine el país interno. Sí, sí, sí. Es que es la misma banda. Es una banda. Sí, es la misma banda. Vamos a estar claros. Es la misma banda. Bueno. Es la misma banda. No permitió eso. Y el que se mete, oigan, recuerden, señores, los sicariatos que se dieron a Pedro Obran, Santo Domingo. ¿Y aquí en Santiago? Recuérdenlo, señores, aquí en Santiago. Lo engarga. Con Edegurado y compañía de operaciones, señores. La muerte de Febrille. Cuando vino Febrille, eso fue allá de Santo Domingo, señor Santiago. Cuando Gilberto Cerulli quiso instaurar un bandidaje con las franjas. Vamos. Entonces, esa gente son los que quitan y ponen. Vamos a esperar a ver qué pasa con eso. Pero ahí se necesita orden. Ojalá el óxido, el moho, no dañen. Le doy las gracias al licenciado. Muchísimas gracias. Ojalá y venga con más frecuencia al programa. No, no. Para que usted aprenda. Este programa. Aprendemos entre todos. Lo que pasa es que yo le pongo este programa en eso de pata para arriba. Vamos a coordinar para que venga más a menudo. Gracias, Joel Adames, por estar con nosotros. Abogado, pulista, experto y comunicador también. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Y amigo. Gracias a usted. Y amigo, amigo. De la familia. Seguimos con más del show de Nelson. No se mueva. Hay muchísimo en este miércoles.